Listo. Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable. Mala salida para Chargal, también para Mike King. Y Pure Perfection está tomando la delantera. A medio cuerpo Trinito, a tres cuerpos queda Constanza. Luego viene Odín, a su lado Tango. Luego Chargal, Lizette en el último lugar, Mike King. Girando la curva de los 650 metros. Pure Perfection adelante, una cabeza de ventaja. Trinito por fuera viene en el segundo lugar. Tercera Constanza, en el cuarto lugar corre Tango. Un cuerpo de Constanza, luego Chargal, Odín. En los últimos lugares Lizette y Mike King. Están girando la última curva. Pasó a la delantera Trinito con cuerpo y media ventaja. Pure Perfection viene en el segundo lugar. Abierto, libre Tango, cuarta Constanza. Luego Chargal, son los últimos 200. Trinito adelante, Tango en el segundo lugar. Por dentro Pure Perfection. Faltan 100, Trinito. Tango por fuera, cuerpo y medio. Trinito, Tango a cuerpo. Trinito adelante, segundo Tango. Trinito se mantiene y gana el dos. Trinito, segundo Tango. Luego Chargal, Odín. Pure Perfection. Constanza, Lizette, Mike King. Así llegaron.